Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 5, la innovación EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. ¿Qué es la innovación y cuántos tipos hay? Comenzamos esta unidad reflexionando sobre su verdadero sentido y los grados en los que se aplica en el ámbito de la EdTech para poder dirigir nuestros esfuerzos a mantenernos en un estado innovativo constante. El modelo desarrollado por Everett Rogers nos va a ayudar a identificar la actitud de las personas y las fases por las que pasan con respecto a la adopción de la innovación. Este mismo marco también nos describe características que nos van a ayudar a facilitar la aceptación de los procesos innovativos. Existe una multitud de métodos organizados dirigidos a innovar, como el conocido Brainstorming u otros como el Think Tank. Conocerlos y saber aplicarlos nos va a ayudar a facilitar la innovación de manera sistemática y a fomentarla entre otros. La formación continua, una buena red personal de aprendizaje o los centros de innovación son, entre otros, elementos que nos inspiran y nos facilitan mantener un estado mental innovativo constante. Entra en el interesante tema de la innovación EdTech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!